¿Cómo están? Ahora vamos a realizar otro ejercicio, esta vez es del licenciado Taborga para los estudiantes de Conteoría Pública. Cada docente tiene sus propias leyes, sus propias reglas de inferencia, es por eso que vamos a poner el link abajo del video, vamos a poner en la descripción, el link para que puedan descargarse este formulario. Y con este formulario es en el que vamos a ir resolviendo este ejercicio. Este ejercicio es ahora también del tema de lógica, pero ahora es de la demostración de un razonamiento. ¿Cómo debemos demostrar este razonamiento? ¿Si es válido o no? Tenemos que hacer uso de las reglas de inferencia. Para ello se necesita analizar previamente el ejercicio al cual tenemos que llegar. Tenemos cuatro premisas y de estas premisas tenemos que llegar a este resultado que es la negación de D. Para ello entonces les vamos a ir poniendo números a cada premisa. Esta sería la primera, segunda, tercera y cuarta premisa. Y tenemos que llegar a este resultado. Consecutivamente tendríamos que poner un quinto. Y este quinto vendrá desde U del 1, del 2, del 3 o del 4, dependiendo que podríamos utilizar. Si nos fijamos en el 1, hay la negación de A o negación de B. Lo que vamos a hacer es utilizar la ley de la definición. Con esa ley de la definición, como les digo, las leyes que estamos utilizando van a estar en la descripción, con las leyes que están anotadas en este formulario de reglas de inferencia y leyes lógicas. Según la ley de la definición, esto que es una O, lo vamos a volver en entonces. Entonces, entonces, y lo que está en segundo lugar se mantiene tal como es, negación de B, pero lo que está primero se lo niega. Y al negar algo que ya estaba negado, ya no se pone la negación. Y anotamos la ley que estamos utilizando, que es la ley de definición. Ley de definición. Ley de definición. Y yo generalmente voy tiqueando las premisas que ya utilizo. Por eso es que, como ya hemos utilizado la 1, la tiqueo. Y aquí hay que especificar que hemos utilizado la premisa 1. Ley de definición en 1. Después de eso, va a venir una sexta. Esta sexta podemos utilizar de la número 2, podríamos utilizar, o también de la número 3. Si analizamos bien, el 5 tiene la negación de B, y el 3 también tiene la negación de B. Entonces, puede ser conveniente utilizar el 3. Negación de B, entonces, C. Esto va a estar dentro de un paréntesis. Y luego voy a tener otro paréntesis, al revés. C, entonces, negación de B. Y estos van a estar juntos con una B. Esto es por la ley de la definición, también en este caso, con una bicondicional. También es la ley de definición. Ley de definición. Según la ley de la definición, entonces, cuando tienes una bicondicional, lo desglosas en dos paréntesis, de esta forma. Y también vamos a especificar que estamos utilizando en el número 3. Y por eso también lo vamos a seguir tiquiando. Ya hemos utilizado el 3 y lo tiquiamos. Después, habíamos dicho que entre el 5 y el 3 tenían en común la negación de B. Y del 3 ha salido el 6. En este 6, estos dos paréntesis están con una I. Va a haber un número 7 en el que solamente vamos a utilizar uno de los dos paréntesis. Podemos utilizar justamente el segundo paréntesis. Podría ser C, entonces, negación de B. Y esto es por la simplificación. Estamos haciendo una simplificación. Por la regla de la simplificación. Simplificación en 6. Es decir, estamos utilizando solamente este paréntesis. Simplificación en 6. ¿Para qué nos servirá esto de la simplificación? Posteriormente, este podemos utilizar tal vez en alguna otra premisa. Y ahora también podemos utilizar el otro paréntesis. El otro paréntesis del 6 es la negación de B, entonces C. Es lo mismo, otra vez se está utilizando simplificación. Simplificación en 6. Es decir, ahora ya estamos usando los dos paréntesis. Se utiliza simplificación cuando tienes este símbolo que es la I. Puedes utilizar alguno de los dos o tal vez los dos. ¿Y para qué nos sirve esto? Para utilizarlo con el 5. El 5 y el 8 tienen en común la negación de B. Y hay una ley que se llama el silogismo hipotético, en el cual si tú tienes en segundo lugar la misma proposición que de otra es el primero, es como si tacharas estos dos y te quedas con el primero y el segundo del otro. Entonces vamos a tener un número 9. Entre el 5 y el 8 nos quedaríamos con A, entonces C. Y eso es por también una ley que se llama silogismo hipotético. Vamos a anotarlo. Silogismo hipotético. ¿Entre qué premisas estamos haciendo este silogismo hipotético? Entre el 5 y el 8. Entonces anotamos 5 y 8. Y vamos a ir tiqueando. Ya hemos hecho el 5 y el 8. En el 9 tenemos esto. A, entonces C. Busquemos esta A tal vez en alguna de las premisas que todavía no hemos utilizado. Si nos fijamos en el número 2, aquí tenemos una A. Y podemos hacer también otra vez el silogismo hipotético. Según el silogismo hipotético, esto que está en segundo lugar, se simplifica con este que está en primer lugar. Y solamente anotamos este que está en primero y este que está en segundo. Y vamos a tener un número 10. En el número 10, entonces, vamos a tener del número 2, me quedaría la negación de C. Y entonces, del número 9, me queda solamente C. Para recordar en qué consiste el silogismo hipotético. El silogismo hipotético está en las reglas de inferencia cuando tienen lo siguiente. P, entonces Q, Q, entonces R. Y esto es como si se simplificara y nos quedamos solamente con P, entonces R. Ese es el silogismo hipotético. Y eso estamos usando entre el 2 y el 9. Otra vez anotamos entonces el nombre de la regla que estamos utilizando en este caso. Ya habíamos dicho que es el silogismo hipotético. Entonces, otra vez, silogismo hipotético. ¿Entre qué números? El 2 y el 9. Tiqueamos el 2 y también tiqueamos el 9. De este 10 hay una misma proposición que es la C. Pareciera que son distintos por la negación. Pero vamos a utilizar definición en este 10. De esa manera vamos a tener el 11. Al utilizar definición, este entonces se va a convertir en O. El segundo se mantiene. Y el primero se lo niega. Como ya estaba negado, entonces ya no tiene la negación. Y anotamos la ley que se ha utilizado. Es la definición. Ley de definición. La ley de definición se ha utilizado en el 10. Entonces, en 10. Y tiqueamos el número 10. Hasta el momento nos faltaría utilizar el 4 y el 7. Y también este 11. Este 11, como se está repitiendo la C dos veces, vamos a utilizar solamente una. No es necesario anotar las dos, solamente una. Esto es por la idempotencia. Idempotencia. Cuando tenemos dos proposiciones con una O, no es necesario anotar las dos, solo una. Esto también es de las leyes lógicas. Idempotencia en 11. Y tiqueamos el 11. Bien, como la pizarra no alcanza, vamos a tener que borrar y continuar un poquito más arriba. Y de esa manera, si vemos, todavía nos falta utilizar este 4. Y todavía nos falta utilizar también el 12 y el 7. Entonces, solamente voy a borrar los que ya hemos ido utilizando. Este 5. Lo voy a ir borrando, el 5. También hemos utilizado el 6. Hemos utilizado los 2 del 6, sobre todo. Y también hemos utilizado el 8, del 8 al 11. Entonces, los voy a ir borrando. El 8 al 11. El ejercicio debe continuar hacia abajo, en orden. Solamente, como no alcanza el espacio de la pizarra, estamos borrando para anotar un poquito más hacia arriba. Vamos a tener un número 13. Entonces, un número 13, en el cual tendríamos que utilizar el 7 y el 12. Si nos fijamos entre el 7 y el 12, hay una proposición que se repite, y es la primera. Cuando se repite la primera proposición, se repite la segunda proposición, que es la negación de B. Esto es por la ley, por la regla del modus ponens. Esto es entre el 7 y el 12. Entonces, anotamos 7 y 12. Y tiqueamos el 7, ya lo hemos usado, y el 12 también ya está usado. Ahora, ¿cuáles nos falta utilizar? El 4 y el 13. Aquí vamos a utilizar la ley del modus toyendo ponens. El modus toyendo ponens. En esta regla hay dos casos. Un caso es justamente este. Vamos a volver a anotar el 4 aquí. Negación de D o B. Y tenemos el 12. Perdón, el 13. Es negación de B. Y esto va a dar como resultado, según esta regla del modus toyendo ponens. Si se niega el segundo, simplemente tienes que copiar el primero. Negación de D. Según esa ley. Si tenemos aquí, entre el 4 y el 13, se está negando el segundo. Tenemos que mantener tal como está el primero. Y sería un número 14. Y nos queda negación de D. Y aquí anotamos lo que hemos utilizado. El segundo es el modus toyendo ponens. Entre cuáles? El 4. El 4 y el 13. Y el 13. Y tiqueamos el 4 y el 13. Y ya hemos utilizado todas las premisas. Una vez que hayamos concluido, después de haber utilizado todas las premisas, el último es este 14. Este 14 nos da negación de D. Es a lo que queríamos llegar. A esta negación de D. Y como esto se ha llegado a cumplir, decimos simplemente que el razonamiento... que el razonamiento es válido. En caso de no haber llegado al mismo resultado, el razonamiento no iba a ser válido. De esta manera terminamos este ejercicio. Es un segundo video que estamos realizando. Próximamente iremos realizando otros más.